Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos a otra partida de competitivo. Estamos en el Counter Strike, Javi, Grinder, Neidlands y Navarro. ¿Qué tal está vos, compañeros? Vamos a echar una partidita, como siempre vais a ver unos cuantos cortes quitando las rondas mierdas. Y bueno, pues ahora veremos lo que sale. Yo estoy en medio, no sé si debería. ¿Vale? Vale, pues voy. Medio, medio. Llego piña, ¿eh? Por la meta. Me ha saltado sangre, ¿eh? Buena. Vamos, vamos, vamos. Hay otro, ¿eh? Creo. Hay uno a la derecha, chavales. Meto flash, meto flash. Deploying, flashbang. Ah, tomad por culo todo el mundo. ¡Hala! ¿Quién me ha quitado uno? Es que tenía... O sea, pensaba que había matado a cuatro. Buena, buena. Llevo una pequeña escopitita, ¿sabes? Ronda dos es increíble, ¿eh? Eh, yo no compro nada. Adiós. Has comprado nada, ¿eh? Nada. Vamos a rezar por que Rasta esté en falla. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, Javi! Para recargar. Oye, ¿cuándo estamos llegando? Buena, no ha hecho nada. Compañeros, así da gusto jugar, joder. Eh, Neylands, cubres tu main, ¿vale? ¡Adiós! Y tanto que lo cubres. Vete a la esquina y cubres principal. Y ya cubro yo puerta con la escopitilla. Yo voy a meter, Javi. Vamos, vamos. Voy a meter un humo, ¿vale? No sé si te molestará mucho, pero vamos. Pues no lo sé. No, no lo sé. Tío, te metes el... Suelame. ¡Adiós! ¡Bueno! Va a venir por aquí, ¿eh? Han pillado la bomba, han pillado la bomba. Me he puesto súper nervioso, tío. 22 en 2 lo tenéis ahí en la esquina. Va a ir para puerta. Azul. ¡Buena! ¡Adiós! ¡Es la bomba! No hay nadie aquí. No hay nadie, ¿eh? ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Uno me dio? ¡Incendiary! ¡Stroying a grenade! No sé mucho tampoco. Voy. ¡No hay nadie! Voy, voy. ¡Meto flash, eh! ¡No hay nadie! ¡Flash ping! ¡Hay dos pokers! ¿Ese humo es tuyo? Sí. Pero están ahí. Voy. No hay lance. No, no voy. No hay portas azul y todo, tío. Están disparando a través de la maldita pared. ¿Bueno? Dos en B. Como poco. Dos en B como poco. Y ahí mora. A mí por medio. Cuidado. Tío, me vuelvo para... ¡Flash, flash! Sí, a buenas horas, campeón. Tío, pero es que hay gente en B también, ¿no? Y lance. Sí, aquí tengo a dos. Le voy haciendo media hora, tío. ¡Adiós! Que hoy Poncio me acabo de comer. ¡China! Mira, es ali. ¡Adiós! Me acabo de poner las veretas dobles únicamente por la caja extrema. Esta ronda va por ellos. Malditas veretas dobles del universo, tío. Qué chulas están estas, por favor. Tieta, vereta. Tieta. Tieta, bardota. Adiós. Vaya humo de mierda que acabo de meter. ¿Dónde, dónde? Os oigo. Uno en headshot. Lo diga... ¿Pero que están todos? Sí. Adiós. Deploying, flashbang. Throwing, grenade. Flashbang. No, 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 tío. Me dice... ¡Uuuh! Deploying, flashbang. Hay uno, hay uno por detrás. Segundo, por detrás. Hay que hacer algo rápido, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Mátalo! ¡Clear the area! ¡No, no, no! ¡Hace todo! Me molía, tío. O sea, he ido a saco, pero me he quedado sin balas, macho. Me he quedado sin putas balas. I'm sorry, guys. ¿A cuánto? Estaba a punto de irse el uno, tío. Madre mía, tío. La maldita suerte. Bueno, pues, compañeros, nos han metido en la primera ronda, pero esto lo pasará. O sea, nos vamos a venir arriba. Este va para este de un 10-5, siempre está guay. Y de terror, pues, habrá que picar de puta madre. Ya está. Nelás, no te preocupes, compañero. Casi lo hacemos, casi lo hacemos. ¿Cómo piquean los hijos de mil putas? Dios, la piña. Eh, te meto flash. Ahí te van, eh. Puerta 1. Ya, cuidado, derecha, cuidado, derecha. Puto loco. ¿Qué queda otra vez, cabrón? Me he matado a unos metros en medio, eh. ¿Bueno? No. ¿Qué está en medio, eh? Ahí te he metido a Palumbo. Está ahí, estoy atocebida, eh. He ido a Palumbo aquí. Está aquí la bomba, está aquí la bomba. 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 Está por terra. No, 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 no estoy yo. No sé dónde está, pero... Está en terror. ¿Tú por lo matamos o qué? Ahí. Está aquí, hola. Ven, ven, tío. ¿Y pa' dónde va? Se ha llevado la bomba, se va a plantar. ¿Para qué cubrimos, hombre? ¿Qué va a la arena? ¿Llevas piño? Me ha metido en marcha por el cabrón, eh. No me pierdo de aquí, tío. Está ahí, doy el DB, eh. ¡Mete! ¿Túos? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Habichingo, tubo? ¿Mujo de este DN? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡No! Bomba, es bomba. ¡No, no, no! Tenemos a bomba. ¡Come ya luego! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Tío, tío! Vale, buena. Esa piña te duele. Está muy tocado un Nailans y el otro también. ¡Van, te va, na! ¡Van, na! Te entra otro ya. ¡Dios, ahí está! ¡Fuerta al otro, puerta al otro! ¡Fuerta al otro! ¡Diffusing! ¡Diffusing the bomb! ¡Fuerta! ¡Fuerta al otro! ¡Hostia! ¿Es que lo ibas a pillar o qué? ¡Vale, bien! ¡Buena, buena! Bueno, pues chavales, de una ronda de mierda se han convertido en cuatro rondas que nos han metido. Y esto ya no mola un pelo. Además, si vamos muy bien, ya lo vamos todo regular, ¿eh? 17-7 es la última. ¡Madre mía, qué remontado que nos ha acabado desde el juego! ¡Madre mía! Nailans, ¿qué llevas? Nada. Y ATP 90. ATP 90. Vale, vale, me gusta, me gusta. Vamos a por ellos. Es que no da ni una. Vamos a rushear a compañeros. ¿Nos permitís? Mejor de la historia. ¡Vienen, vienen! ¡Nailans! ¿Punto lo ha aguentado? ¡Punto suelo! ¡Otro más! ¿Lo ha tocado? ¡Buena! ¡Bien equipo, bien, coño! Bueno, pues chavales, 8-7. Ya os hemos dicho que aquí un 10-5 estaba bien. 8-7 no está nada bien. Vamos al lado terror. Y nos va a tocar entrar a plantar bombas. Así que a ver qué hace. Bural. Well player. Sí, sí. Mis pelotas también son well-player. Bien jugadas. ¡Hijos de puto! Vamos a... Podríamos tirar una mierda de triplex Ataquemos un minuto Ataquemos un minuto Ataquemos un minuto Ataquemos un minuto Tira más asalto Tiró un minuto Suena, men ¿Habéis matado a ese? Una... Medio Hay 2-2 coche Y uno medio Si puede main ¡Joder! 20 y 25 Yo me meto por aquí que me gusta Bebebebe Neylands, neylands Tío Otro más Buena Voy a plantar del tiro No dos peles, no dos peles, te van dos Otro por detrás Ah no, pues... Tóxico, tóxico, tóxico No, no toque lo vea Me voy a reventar Hazme bosteo tú Ahí, 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 ahí Viene ¡Ay Dios! Vale, estoy izquierda Tengo mal, estoy... Ahí, ahí Bueno Saltaremos al fuego del amor Moriremos todos como Dios sabe La 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 la... Bueno, vamos a dejarlo un buen intento por lo menos de contra A ver si te van a cagar en Dios Vamos, vamos Espérate Ahí he arrastrado, vámonos para allá Si van de rusete ¿Uno? Vale Punto de B Nailing, nailing, nailing Uuuu Escóndete Eso cuando vengan de cerca Vete en azul que tanto te gusta Ya me meto yo Ay, ay Tararara ¿No te iban a hacer un death bridge? ¿Uno un poco pequeño? Medio, medio Es el último Está por el name Llego a cagar Suelo Suelamen Nada, me voy de roceo medio tío Adiós, adiós, adiós Se van al suelo Todos medio, todos medio, todos medio Todos medio, chavales, todos medio Rocean Rocean, algunos se van para B Arran aquí, todo ¿Eh? Alta No se cierra Tu Nailing se aplantará ¿Qué te aplantará? Sí, vete Cuidado que igual hay uno Sería dos, eh Planta aquí Que he estado en el sitio de Tinder Tío, qué susto me ha llevado Ya apuntó, si ya Sí, pero ten cuidado que te puede venir por la espalda O sea, cóbrete primero Y se lo doy, si está aquí Adiós No hay No hay 8-11, va, se puede Mapa CT nos lo vamos a pasar por lo que viene siendo el forro de las pelotas Hacerme otra vez Bastet O piqueo medio Va a picar medio No hay Hostia, el valen xerife Anda que Anda que Madre mía ¿Eh? Vamos No he visto a nadie Otra vez Cuidado No hay No me lo creo tío No me lo creo tío Puto me cerro de aquí en la puerta Jijaj Jijaj Jabron No hay No hay Ahí tengo. Venid a ayudar. Dios, Javi, me lo has quitado. Suelo. Plantando. Arriba la caja, creo. El último lo tenía ahí por aquí. Está por ahí, está en China. No suelo. Hola, ¿qué tal Rasta? ¿Cómo lo llevas? No apuñales, por favor, me muero. Su clapbear. Me he metido uno más avanzado. Bueno, no. Ahí está. Joder, con última vara. Ya ves. Con última, maldita vara. Y además no sé ni cómo. Pues yo. A mí me molaría mucho, mucho que me bostease a alguien, llevarme un mochazo de alguien y ganar la partida. Me molaría un montón. De hecho, si os quedáis a FK, si me dejáis una nada entera, os lo agradeceré eternamente. ¡Adiós! Dime que me he hecho la doble. No. ¡Joder! ¡37 en 2! ¡Joder! ¡Hostia, le ha metido un mochazo, no lo mismo, que se ha quedado todo loco. ¡Adiós! Queda un parque. ¡Adiós! ¡Adiós! Queda un parque. ¡Buena! ¡GG! Vámonos. ¿Cómo os quedáis? No nos van a subir ni de coña Pero bueno, chicos, como siempre, adiós, cajita revólver La vamos a abrir del tirón, tío Para celebrar esto Ya está, no pasa nada Por favor, que sea algo muy épico O sea, sería tan tremendo Que daría el mejor vídeo del mundo Pero igual no queda Esa es la gran duda Esta caja trae premio, tío Vamos, por favor Una recortada, Yorick Vámonos, puta mierda Like favorito, chicos, y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós